El día de hoy vamos a hacer preguntas picantes. ¿Qué tiktoker te cae mal? Este también es youtuber. ¿Quién? Dilo. ¿Que este ramen es uno de los más picosos? ¿Qué nini? ¿Sí? ¿Regresarías con tu ex? Oye, ¿no le contestaste? ¡Ah! Bueno, yo lo voy a contestar. ¿Hombre de la persona con la que mejora la salida del sexo? ¿Qué? ¿Qué? Cómele. Cómele rápido. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fer Durán. Y la tibia. ¡Ay, Johan! Bienvenidos a un... Que se repita el intro, por favor. ¡Cállate! ¡Ya cállate! Como me callaste, ya no me hablarán en tu video. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fer Durán. Y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues como pueden ver, tengo dos invitados súper especiales en este canal, que son los únicos que han salido desde siempre. El día de hoy vamos a hacer preguntas picantes. El día de hoy estamos Lolita Ayala, Pati Chapoy y Galilea Montijo presentes. La verdad, lo que es. ¿Lo que? Bueno, ya, que de un rato. Información que cura. Cada uno se encargó de escribir cinco preguntas picantes, incómodas, de todo tipo. Ardientes. Ardientes. Me obligaste. Cada una, tú ya las tenías hechas desde ayer. Y pues bueno, quien no quiera contestar va a tener que comer ramen y creo que es obvio que este ramen es uno de los más picosos. Bueno, entonces, el punto es, preguntas picantes y no la quieres responder. Tragas. Un bocado a tu ramen muy picoso. Stop. Cada uno nos tomamos dos pastillas de omeprazol antes de esto. ¿Nos tomamos dos pastillas? Porque si ustedes pudieran oler esto, te pica ya al fin. Te pica el ánimo, se te va a abrir, se te va a dilatar. Si tienen hemorroides, las hemorroides les van a flotar. Les van a... ¡Uy! ¡Ay, no! Bien feo. Bueno, entendieron y si no, en el video lo van a entender, ¿ok? Ok, comencemos porque... Cabe aclarar que mi mamá está aquí enfrente de la cámara y son preguntas incómodas. ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte! Producción. La primera pregunta dice así, nada más y nada menos. ¿Qué tiktoker te cae mal? Carol Castro. No, contesta la verdad. No, contesta la verdad. Es que también es youtuber. ¿Quién? Dilo. Bueno, yo no voy a contestar. No vas a contestar. Un buen bocado, ¿eh? Sí. No, poquísimo, pero porque es una pregunta de X. Todavía... Ah, hay una regla. No se puede tomar agua al primer bocado si no hasta el quinto. A ver, yo también... Yo también voy a comer. La verdad. ¡Joder, su p*** madre! Yo sí podría decir quién me cae mal, pero luego sale la loquita de centro a hacer en vivos hablando mal. ¿Qué? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Es que yo se la dije con el chile. ¡Ya la iba a comer! ¡Ay! 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 Tienes que comer más, Fer. Oye, tú no lo contestaste y no comiste. Ustedes contestaron por mí. No, pero es cada quien. No, yo le dije en secreto. No. No, cómelo porque yo tan siquiera, oye. Ay, se pica. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez se grabaron las quinto cochinadas? ¡Qué fuerte! Yo sí. Yo sí, yo sí, la verdad. Yo no. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que haga un trío? Eh, la Fer. ¡Jogland! ¡Jogland! Y como tú eres más probable... ¡Ay! ¿Por qué? ¿Eso no estaba en las reglas? Sí, ahí dice. Dice. Y quien gane, le come. ¡Ay! Te creo. ¡Ándale! ¡Ándale! Siguiente pregunta. ¿A qué edad perdiste la ventura? ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡A los 15! ¡Qué fuerte! Es que yo no puedo decir eso. Yo a los 17. A los 16. ¿A los 16? A los 16. No es cierta, Fer. A los 16. Siguiente que a los 10. ¡Oye! ¡A los 15! ¡Qué fuerte! ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relación? ¡Ay, no! No, yo se le voy a contestar. ¿Hace cuánto que me añadí? Yo te añadí hace cuánto. ¿El 22? ¿El 21 de abril? ¿Llegué el 19? ¡El 19! Se me salió los ricos. ¿19 de qué? De abril. ¿De qué? De abril. ¿Pero de qué año? De este año. Mira, es que también no m***. A mí sí me pica. A mí sí me pica. Siguiente pregunta. ¿Ya has acostado con más de una persona en una noche? No. Yo tampoco. Yo no. Es que no. O sea, no me... No me ha costado nada más de la de tucutucutaca. Coco, coco. Alguien de redes que te quieras escuchar. Tienen que decir nombre. Sí, pues es alguien de redes. No vas a decir si o no. Es el nombre. Es que no hay nadie. Sí, no pasa nada. Yo ahorita no tengo ningún prospecto. Es que ya les dije hace ratito. ¿A Juan de Dios Pantelar? ¿A Juan de Dios Pantelar? Ah, al YOLO. Dijiste que al YOLO. Yo le dije que el YOLO se me hacía guapo porque estaba muy loco y demás. ¿A quién? Ya dilo. Es que se me hace muy guapo y todo. Alian Lucas. Ah, ok. Pero si yo no tengo ningún prospecto. A lo mejor sí tengo, pero mejor me lo reservo. No. No pasa nada. Vean, si le comen poquita cucharada, yo les voy a dar más. ¿Quién fue la última persona que te mandó? Mi ex. Ay, no es cierto, mi mamá. Ey, pero agárrale más. Fue mi mamá. Ay, montoneras. Comanle bien. ¿Qué es lo más exótico que has hecho teniendo sexo? Ay, no es que no sé si... Ay, no bien feo. Ay, no la vamos a pasar comiendo. ¿Qué les pasa? A ver, dilo. No. Otra, otra. Siguiente pregunta. Nombre de tu peor cuerpo. Ay, Dios, qué fuerte. No puedo contestarte. Yo tampoco. No, tampoco. Ay, no. Doble cucharada, por eso. Ok. Pero ustedes más, porque yo ya me la voy a acabar. No estoy mariendo. ¿La doble? No. Lo peor es que está rica. Oye, no mames. Mómale bien, no mames. Vean yo. ¿Qué es? Un trajito. No mames con trajito. Una, dos, tres. No mames. Claro, te pasaste de lanza. La cara, la cara, la cara. Ay, mira, mira, mira. Mira este. Ey, 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 ey. No. Kenini o Lindura. Sí. Lindura. Las dos. No. Las dos. Las dos. Las dos me gustan. Una u otra. Me gustan las dos. Y escucho a las dos desde hace mucho tiempo. Y las dos se me hacen preciosas. A mí también. Quiero mucho, mucho, mucho a Kim. Kim. Yo soy Lindura del corazón. Pues yo últimamente escucho más dos canciones de Kenia. No, no. Eh, no. Eh, mira. Es que me duele. No, no, no. ¿Con quién fue su último beso? Último beso. Ay, es que no puedo decirlo. Dilo, dilo. No puedo decirlo. Es que pues en el mí no es como así de mi lado. Que sea real, el nombre real, eh. Pero es de mi rancho. Me estoy mareando. El amor. Yo la voy a decir. Fernando. ¿Fernando qué? Fernando. Ok. Cómale bien. Hombre, era la última persona con la que hiciste relación. ¿Pero por qué es puro es así? Yo le acabo de decir ya la misma pregunta. Ramón. Ramón, el culo pelón. ¿Ya, Fede? No puedo decirlo. Ay, Fer, no. No, sí puedo. ¿Y el que se trató? Con mi ex, con mi ex. ¿No la he comido? Con mi ex, ya dije con mi ex. ¿Cuál es tu ex? Con Alfredo. ¿Alfredo Olivas? Hace mucho. ¿Alfredo Olivas? ¿Alfredo Olivas? No. Ah. Tú. Yo. Soy sexy, sexy. Sexy. Ey, pero que le coman bien. ¿Quieres que agarre todo el plato? Sí. No agarra, no agarra. Pues habla así, mira. Agárrala. La verdad, sí, nos estamos pasando. No estamos respondiendo nada. Sí, ya respondí con mi ex. Ah. Pues yo también. ¿Cuál ex? ¿Cuál ex? ¿Yo dije el nombre? Sí. Yo dije el nombre. ¿Cuál es? Ah, no ponle como. Mejor la nota. ¿Regresarías con tu ex? Eh. Yo no. Yo sí. Tal vez. Y la cara así. Mira, 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 mira. Ey, ¿qué? ¿Qué? Si tuvieran que elegir a uno de sus ex novios, ¿con cuál volverían? Si tuvieran que elegir a uno de sus ex novios, ¿con cuál volverían? Con mi ex de la primaria. Ay, eso no cuenta. El ex de mis sueños, o sea, Maluma Baby, mi amor. ¡La viola la otra! ¡Puro sueño trae mi tía! Siguiente pregunta, siguiente pregunta. ¿Hombre eres la persona con la que mejor has tenido que... ¡Hijo de ese chico! Ay, es que no, ¿por qué? No respondemos nada. Un zoom a la cara de Johan, por favor. Confiesa la peor mentira que has dicho. Me confiesa la peor mentira que has dicho nunca. Es que regresaría con mi ex de la secundaria. ¿Pueden pasar papel, por favor? ¿Pueden pasar papel, por favor? La peor mentira que yo he dicho. Una vez hace mucho tiempo. Ya se lo confesé a mi mamá, de hecho, ¿no? Pero era cuando era chavita. Chavita así. Chavita lo mecán. Chavita lo mecán. Que yo no había probado... No. Mejor no voy a decirlo. ¿Y tú? Una vez yo les voy a contar. Una vez yo he hecho una mentira muy grande. ¿Como de qué tamaño? Grande. Tanto. Dije que iba a ir a Estados Unidos cuando no tenía visa. Y yo me escondía en mi casa. Fue que no venían ni se la creyeron que yo estaba allá. Y subías cosas. ¿Qué? Subías cosas. Historias así regrabadas que salían del Pinterest y así. Pero es comerlo, no tomarle agua. La peor mentira que he dicho fue escaparme de mi casa a las 4 de la mañana y regresar a las 7. ¿Cuál fue la peor mentira que yo he dicho, Jania? La peor mentira que he dicho, Fer, fue que yo no había tomado alcohol una vez que yo llegué apestando alcohol. Y me regañaron a mí. Ah, ya sé. Una vez me fui al cine con un chavito. No. Regresó oliendo a champú. A jabón. A jabón de hotel. El rosa de luz. Una vez me fui al cine con un chico. Y yo dije que iba a ir con una amiga y me descubrieron. Y luego... Pues ya. Esa. En serio. Y luego me dio un ataque de ansiedad porque ya no sabía qué inventar. Me llevaron al hospital. Mi novio, José Luis. Si estás viendo esto, una disculpa por salirme al cine con otro que no fuiste tú. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu fetiche más raro? Abre, no vas a decirlo. Es que no tengo fetiche. No vas a decirlo. ¿Ves? Cómele. Cómele rápido. Fer. Cómele. Es que eso no me va a caber en la boca. No, m***o, lo tiraste. Mi fetiche es que... Ay, no sé. Última pregunta. A la ama del sexo, ¿cuál es tu postura favorita? Ay, ma, vete para el cuarto. Amá, tápate los oídos. 4K, 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 4K. Los que no saben mímica, lo que ellos dijeron es que ellas se ponen arriba. A ver, ¿a qué le gusta el helicóptero? Yo quiero ir a contar mi historia de mi ex con un tal, Fredo. Yo también quiero que me lo contara. Este es mi casting. Yo también quiero ir. Háblame. Bueno, yo soy... Mándame un DM. Yo soy un tal. Le voy a hacer una pregunta. Ok. No, parece que... No. Sí, porque yo sí quiero contarle en serio. Sí, pero por la historia de mi sexo, porque van a aprender mucho. Yo también. De mí van a aprender demasiado. ¿Sí o no? Sí o no. Ah, yo no sé. Hay cosas que se necesitan saber que no pueden ser contadas por uno mismo. Pero bueno. A ver. Bueno, como es tuyo. No le voy a tragar. Sí. No. ¿Por qué? Si yo sí respondí, esto se me hace una gran injusticia. ¿Cómo te gustas? Sí, pero ahorita me voy a ver. ¿Sigue algún Ramón en su Insta? Si no, nos dijo mentirnos. Ay, wey, es un señor. ¿Te gustan los señores? ¿Te gusta la carne madura? Sí. Pa' quién chequea pelé. Me gusta la experiencia. Sí. Porque para aprender está la escuela. Ajá. Digo, para enseñar. Digo, para enseñar. ¿Cómo era? Sí, para aprender está la escuela. Veanlo, probálo, sopa. Bueno. Y yo ahora qué más. Tú, que estás detrás de la cámara. Tú, así tú Y tú también, ven Te le podemos echar un poquito de habanero Pero mucho Este, este, este Hania, ven Hania, ven No, no, ¿a dónde vas? Al rato que vayamos al baño Se les va a contar Si de verdad está muy buena O, O, T, T Ah, no, no Story time Pero es que siento que Fría se le bajó un poquito el enchilado La verdad Está muy buena Ven y pruébalo Pruébalo Esto ha sido todo por el video de Hoy, si les gustó Denle like Suscríbanse Y también comenten Quién creen que habló totalmente con la verdad Y quién dijo mentiras De nosotros Ay, pero ustedes por Por, por Gordos, pues Ya me dieron ganas de ir al baño Adiós Adiós Los amo Bye Adiós